Los casos también están trabajando los investigadores, justamente están cortecando todos los datos, todos los elementos fílmicos que se tienen en relación a esos casos. Y en el transcurso del día vamos a estar ya en coordinación con la Fiscalía, vamos a estar ya afinando algunas informaciones, algunos datos importantes que los investigadores están manejando y ojalá que tengamos resultados satisfactorios en relación a esa investigación. ¿Tendrían conexiones efectivas a estos dos derechos que están generando? En este momento, o a esta altura de la investigación, yo no quisiera todavía asegurar, puede ser que tenga relación, pero estamos todavía trabajando. Bien, ustedes saben, nosotros necesitamos elementos para sostener, para poder confirmar que tiene relación. Justamente estamos trabajando en eso, y una vez que obtengamos más elementos, vamos a poder establecer ya oficialmente si tiene relación entre sí estos derechos. Y llama la atención en torno a la joyería, que es una víctima recurrente de similar derechos. Y en cuanto a la joyería, bien sabemos que es un negocio que siempre atrae más a los delincuentes por el producto de valor que ofrece este negocio. Y eso no solamente aquí en la encarnación ni en el departamento de Itacúa, este negocio, a nivel país, inclusive en otros países, siempre es más llamativo o más atrae a los delincuentes. ¿Por eso se cree que sería esto? ¿Ahora serían diferentes actores? Así mismo, así mismo, justamente estamos trabajando en eso. Y una vez que lleguemos ya a la conclusión, podemos hablar si se trata ya de otros autores o se trataría de las mismas personas.